María del Rocío Banquels Núñez. Nació en 22 de junio de 1958 en Monterrey, Nuevo León. Es hija del actor y director Rafael Banquels y de la actriz Dina de Marco. Tiene cuatro hermanos, José Manuel, Mary Paz, actriz, Ariadne y Rafael, actor y director. Además, es medio hermana de la actriz Silvia Pasquel, hija del anterior matrimonio de su padre con la actriz Silvia Pinal. En su infancia tuvo una sólida formación musical, y fue discípula del tenor Giuseppe Di Stefano.